En la vasta galería de héroes y heroínas que han dejado una huella imborrable en la historia, hay figuras que destacan no sólo por sus logros extraordinarios, sino también por su asombrosa capacidad para superar desafíos inimaginables. Hoy, les presentamos la inspiradora historia de una mujer que, a pesar de enfrentar la oscuridad y el silencio desde una edad temprana, emergió como un faro de esperanza y perseverancia. Ellen Keller, nacida en 1880 en Tascambie, Alabama, vivió una infancia marcada por la adversidad. A los 19 meses de edad, una enfermedad misteriosa la dejó ciega y sorda, privándola del mundo que la rodeaba. En medio de la oscuridad, Ellen parecía destinada a una vida de aislamiento y frustración. Pero en su camino se cruzaría una mujer extraordinaria, Ansu Jivan, cuya dedicación y amor por la enseñanza cambiarían el curso de la historia de Ellen. A través de un método innovador y la comunicación táctil, Ellen comenzaría un viaje asombroso hacia la luz y el conocimiento. Acompáñanos mientras exploramos los momentos clave de la vida de Ellen Keller, su lucha contra la adversidad, sus logros sobresalientes y su legado perdurable. Esta es la historia de una superación que ilumina el camino para todos nosotros, recordándonos que el espíritu humano es capaz de conquistar incluso las más oscuras de las circunstancias. Bienvenidos a la vida extraordinaria de Ellen Keller. Infancia y aislamiento, a medida que Ellen Keller crecía en Tascambie, Alabama, a finales del siglo XIX, se encontraba en una lucha constante con la oscuridad y el silencio. A los 19 meses de edad, una enfermedad repentina, aún sin un diagnóstico preciso, la sumió en la ceguera y la sordera. Esto la dejó en un mundo solitario, aislada de las experiencias sensoriales que dan forma a nuestras vidas. Imagina, por un momento, el mundo de Ellen en sus primeros años. Incapaz de ver el brillo del sol o escuchar la música de los pájaros, su única forma de comunicación eran los gestos y sonidos incomprensibles que ella misma emitía. La frustración y el aislamiento eran sus compañeros constantes, y su familia se sentía impotente ante la situación. Ellen, atrapada en la prisión de su discapacidad, a menudo expresaba su frustración golpeando objetos y haciendo berrinches. La comunicación era un desafío desgarrador para ella, y su familia anhelaba encontrar una manera de conectar con su mente inquisitiva y enérgica. La infancia de Ellen Keller fue un periodo de confusión y desesperación tanto para ella como para su familia. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que un rayo de esperanza estaba a punto de irrumpir en su vida en la forma de una valiente tutora, An Sujivan, quien abriría las puertas de la comunicación y desencadenaría una historia de superación que inspiraría al mundo entero. ¿Llegada de An Sujivan? En medio de la oscuridad y el silencio que envolvían la vida de Ellen Keller, llegó un rayo de esperanza que cambiaría su destino para siempre. En 1887, cuando Ellen tenía siete años, la familia Keller tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida, contrataron a una joven tutora llamada An Sujivan. An Sujivan, una mujer excepcional, se convirtió en el faro de luz en el mundo oscuro de Ellen. A pesar de su propia lucha contra la ceguera en su infancia y la dificultad que experimentó para recuperar su visión, An estaba decidida a enseñar a Ellen a comunicarse y comprender el mundo que la rodeaba. An llegó a la vida de Ellen con un enfoque feroz y determinación inquebrantable. Ella sabía que la tarea sería desafiante, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Su primer objetivo era romper las barreras de comunicación que habían mantenido a Ellen aislada del mundo exterior. Utilizando un método táctil, Ann comenzó a enseñar a Ellen a través del sentido del tacto. Ella soleaba deletrear palabras en la palma de la mano de Ellen, permitiéndole sentir las letras y asociarlas con objetos y conceptos. Fue un proceso lento y a menudo frustrante, pero Ann nunca se rindió. Uno de los momentos más icónicos de su enseñanza ocurrió cuando Ann llevó a Ellen a una bomba de agua en el jardín. Mientras el agua fría sobre la mano de Ellen, Ann deletreó la palabra, agua, en su otra mano. Fue en ese momento cuando Ellen hizo la conexión entre el signo que sentía en su mano y el elemento que fría sobre ella. Ese instante cambió todo para Ellen, finalmente, comprendió que todo tenía un nombre y que podía comunicarse. La llegada de Ann Sujivan marcó el inicio de un viaje increíble para Ellen Kjell, un viaje que la llevaría de la oscuridad y el silencio a la luz y el conocimiento. A través de la dedicación inquebrantable de Ann y la determinación de Ellen, comenzaron a abrirse las puertas de un mundo que parecía inalcanzable. Esta unión excepcional entre tutora y alumna se convertiría en una de las historias de superación más inspiradoras de todos los tiempos. Método de enseñanza táctil La relación entre Ellen Kjell y Ann Sujivan no sólo estaba llena de amor y dedicación, sino también de innovación pedagógica. Ann comprendió que para romper las barreras de la comunicación con Ellen, necesitaba emplear un método que aprovechara su sentido táctil, el único sentido que le quedaba intacto. Así comenzó una travesía única en la educación. Ann desarrolló un sistema de comunicación táctil que permitía a Ellen entender y expresarse en el mundo que la rodeaba. Uno de los elementos centrales de este método fue el alfabeto manual, un sistema de lenguaje de señas que consistía en deletrear letras en la palma de la mano de Ellen. Esta táctica fue revolucionaria porque permitía a Ellen comprender que cada objeto, acción y concepto tenía un nombre que podía ser expresado con sus propias manos. El proceso fue arduo y requirió una paciencia infinita por parte de Ann. Pasaban horas deletreando palabras y objetos, una y otra vez. Sin embargo, la perseverancia de ambas mujeres no tenía límites. Ellen, con su mente aguda y ansias de conocimiento, anhelaba aprender y comprendió que Ann era su guía hacia ese mundo nuevo y excitante. A medida que avanzaban, Ann expandió la enseñanza táctil para incluir otras formas de comunicación. Empezaron a usar el braille, un sistema de lectura y escritura táctil para personas ciegas, lo que permitió a Ellen adentrarse en el mundo de la literatura. Ellen comenzó a leer libros en braille y a escribir sus pensamientos y experiencias. Esta puerta abierta a la literatura fue un hito en su educación, ya que le brindó la capacidad de explorar mundos enteros a través de las páginas de un libro. El método de enseñanza táctil de Ann no solo le enseñó a Ellen a comunicarse, sino que también le dio acceso a la educación formal. Ellen progresó rápidamente en su aprendizaje y demostró una increíble capacidad intelectual. El uso de este método táctil fue fundamental para el éxito de Ellen que viene. A través del tacto y la paciencia, Ellen comenzó a desentrañar los misterios del mundo y a expresar sus pensamientos y emociones de una manera que antes le parecía imposible. La unión entre Ellen y Ann, fortalecida por este innovador enfoque educativo, allanó el camino hacia la superación de desafíos que parecían insuperables. ¿Alfabeto manual y avances en la comunicación? A medida que Ellen y Ann y Ann y Ann continuaron su valiente viaje hacia la comunicación, un hito crucial en su historia de superación fue la introducción del alfabeto manual. Este sistema de lenguaje de señas permitió a Ellen comprender y expresar una gama aún más amplia de palabras y conceptos. El alfabeto manual consiste en representar cada letra del alfabeto mediante una serie de gestos manuales y señas táctiles. Ann Sujivan deletreaba palabras y oraciones en la palma de la mano de Ellen utilizando este sistema. Al tocar y sentir las señas, Ellen comenzó a comprender que cada letra tenía su propia identidad y que podía combinarlas para formar palabras y oraciones. Esto abrió un mundo completamente nuevo de posibilidades de comunicación para ella. Uno de los momentos más conmovedores de este proceso ocurrió cuando Ellen finalmente pudo deletrear su propio nombre utilizando el alfabeto manual. Esta fue una realización monumental para ella, ya que le dio un sentido de identidad y la capacidad de identificarse a sí misma en un mundo que anteriormente le había sido ajeno. A medida que Ellen se volvía más competente en el uso del alfabeto manual, su capacidad para comunicarse de manera efectiva continuaba mejorando. Ya no estaba limitada a unas pocas palabras o conceptos simples, ahora podía expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos de una manera más completa y precisa. El uso del alfabeto manual también llevó a Ellen a aventurarse en la lectura y la escritura en Braille. A través de su tutora y amiga Ann, Ellen aprendió a leer libros en Braille, finalmente, a escribir sus propios pensamientos y experiencias. Esto amplió aún más su mundo y le permitió sumergirse en la literatura y la educación formal. Los avances en la comunicación de Ellen no solo fueron un logro personal asombroso, sino que también inspiraron a muchas personas con discapacidades visuales y auditivas a explorar su propio potencial. La historia de Ellen Keller demostró que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la mente humana es capaz de adaptarse y aprender, y que la comunicación es una puerta hacia el mundo y el conocimiento. El alfabeto manual y los avances en la comunicación de Ellen Keller marcaron una fase crucial en su viaje de superación y le abrieron las puertas a un mundo de posibilidades. Su capacidad para aprender y comunicarse demostró la fortaleza del espíritu humano y la importancia de la educación y la determinación en la superación de obstáculos aparentemente insuperables. Educación continua y logros, se gradúa con honores de la Universidad Láctil en 1904 y su desarrollo como autor y orador. Menciona su famosa autobiografía, La historia de mi vida. Activismo ilegal. Estaca la dedicación de Ellen que llega al activismo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y su trabajo en todo el mundo. Muestra como su historia inspiró a muchas personas a superar sus propios obstáculos. Hemos llegado al final de esta historia de Ellen Keller, que la determinación, la perseverancia y la creencia en uno mismo pueden llevar a superar incluso las adversidades más desafiantes. Suscríbete a nuestro canal y dale un me gusta si te ha gustado nuestro vídeo. Hasta la próxima.